Hace 25 años atrás quise hacer un techo sobre un primer piso y no sabía cómo era el tema de las pendientes de los techos así que para estar seguro hice un techo muy empinado. Lo hice tan empinado que antes de subir tenía que tomar un trago de whisky para calmarme los nervios así era de empinar el techo encima sobre un primer piso así que la parte más alta del techo estaba 8 metros sobre el suelo. Bueno después comencé a estudiar el tema un poco y aprendí que hay una pendiente mínima necesaria en los techos que son 12 centímetros de altura por cada metro de longitud. Y eso es lo que uso yo aclarando que vivo en una zona semiárida de la Patagonia donde no tenemos mucha lluvia y nieve casi nada. Y entonces yo puedo usar una pendiente mínima en la obra sin encomendientes. Si uno vive en una zona más lluviosa o que puede acumular nieve en el techo por ahí conviene pensar en por ahí un poco más de pendiente. Así que bueno entonces en el caso de este obra en particular los perfiles de atrás estamos cortándolos con una altura de 234 centímetros de altura para llegar a una altura final terminada o sea que entre el piso terminado y ha sido raso de 240 centímetros. Entonces si usamos la regla de 12 centímetros de altura por metro de longitud y este garaje tiene una longitud de 6 metros son 6 por 12, 72 centímetros. Yo siempre agregro un centímetro más para estar seguro son 73 centímetros que voy a agregar a los 234 centímetros de la altura del perfil de fondo y eso me va a dar para cortar perfiles en este lado de 307 centímetros. Y de esa forma logro el pendiente final que voy a necesitar en la obra. Ahora 307 centímetros es más de la mitad de un perfil y entonces si uno va utilizando perfiles nuevos de 6 metros para esto solamente va a poder sacar un solo perfil para el arroz alto de la pared. Pero el lado de atrás son menos de la mitad de ese perfil. Entonces administrando bien los perfiles uno corta un perfil corto para el lado de atrás y usa ese mismo pedazo de perfil de 6 metros para cortar el otro perfil alto de este lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!